El secretario tomó la decisión de renunciar y bueno, como yo tengo un puesto político, soy director de asuntos agropecuarios, entré con Jaime, bueno, lo que considero es poner a disposición mi renuncia, así el nuevo secretario arma su equipo, como creo que es una costumbre del intendente darle la posibilidad a cada secretario poner su gente, armar su equipo, y bueno, creo que es una decisión lógica. Sabemos que el intendente le pidió que se quede, que fue el único que le pidió que se quede. Sí, yo prefiero que el nuevo secretario arme su equipo, sí, me pidieron que me quedara, valoro muchísimo realmente que me hayan pedido que siga en las funciones, pero creo que como se llama que el nuevo secretario, espero que tenga un buen desarrollo, es una persona muy trabajadora, está en el equipo nuestro, hemos trabajado con él, así que espero que tenga éxito. ¿Objetivos inconclusos? ¿Tareas que hayan quedado a mitad de camino? Muchísimas, muchísimas, con un envión habíamos tomado, creo que la gente que nos acompaña, que hemos trabajado, trabajamos, yo creo que derribamos muros, pudimos hacer puentes entre las diferentes entidades, tanto privadas como públicas, que es lo que creo que Tandil necesita, necesita el país, esto, dejar el personalismo y poder trabajar juntos. Tandil es una isla en el país, por lo tanto, no solo por la calidez de la gente, sino por las instituciones, una universidad donde salen unos profesionales de primer nivel, una tierra que es impresionante, un suelo que tiene Tandil para aprovechar y hacer todo tipo de producciones, para agregarle valor a todas las materias primas que tenemos, los cultivos, los que hemos hecho, por ejemplo, desde las mesas, la mesa de Sonosis, un plan integral, que fue, como se llama, tomado por provincia, como un ejemplo para hacerlo regional, también desde Nación lo ha tomado al plan integral de ordenamiento de la cadena Porcino, que justo el 6 de julio se cumple un año, y ya está casi preparada la reunión, hemos trabajado con el tema de carnicería saludable, como una segunda etapa, que se viene trabajando con universidad y con bromatología para hacer un primer borrador y después juntar tanto a la mesa de Sonosis como a otras entidades, para poder sacar un plan, pero que sea como el plan integral, que estén todos de acuerdo, porque la única forma de trabajar es trabajar en equipo. Le da ciertas frustraciones no poder seguir con todo esto, considerando un poco los motivos de la ida, o por lo menos lo que trasciende de la ida de Jaime Fini de Desarrollo Local, estas diferencias que se dicen con el jefe de gabinete. Bueno, no frustración, yo creo que cuando vos venís con un envión, te proyectás para cuatro años, y bueno, dos años y medio de gestión, es como que me pegué contra una pared, pero yo creo que la gente que está trabajando, trabaja muy bien, un agradecimiento especial a cada uno de los integrantes de las diferentes mesas, los secretarios, la gente que trabaja en secretario, tanto de provincia, de nación, hemos tenido un respaldo muy grande, y creo que Tandil se lo merece, pero no bajemos los brazos, porque Tandil tiene que ser un ejemplo, por todo lo que tenemos, tenemos mucho, yo que he vivido en varios lugares del país, te puedo asegurar que Tandil, por la gente, por donde estamos, es un lugar privilegiado. ¿Y respecto de lo hecho por Jaime? Bueno, Jaime tiene una impronta que viene del ámbito privado, es muy arremetedor, su empresa exportó a 17 países, es una persona que tiene doble batería, no como nosotros que tenemos una sola pila, le mete trabajador como él, pocas veces he visto, un jefe espectacular, un agradecimiento infinito a Jaime, por darme la oportunidad, al igual que el intendente, por supuesto, de poder participar del equipo.